Bien, llegamos a la semana 6, un tema muy importante, el valor de la vida humana. La vida es un don, pero nosotros lo dañamos. Lo dañamos con ciertas actitudes que a diario observamos. Dentro de los valores humanos se conoce a la vida como el principal valor del ser humano, siendo entendido también como la capacidad que tiene la persona de nutrir y velar por cada uno de los aspectos de su vida, así como el respeto que tiene por la conservación de su vida y la de los demás. Como sabemos, la vida es un don. Valorar la vida humana es respetar la vida de todo ser humano, no importando su condición o estado, es la dignidad que merece cada ser humano. Es por eso que es muy importante que cada uno de nosotros valoremos la vida desde el punto en lo que nos toca actuar y trabajar, principalmente en nuestra profesión. Como sociedad, ¿realmente valoramos la vida humana? ¿O se nos hace muy común observar estas circunstancias? Personas drogadictas, personas que consumen alcohol, cigarrillos, personas que matan, asesinan a diario, que abortan, que intentan suicidarse. Noticias que vemos a diario, noticias que escuchamos a diario. ¿Realmente valoramos la vida? ¿Realmente cuidamos la vida? A diario, en titulares de periódicos, observamos noticias como decisión fatal de autoeliminarse, cifras de horror de mujeres asesinadas, personas que van a la cárcel por matar, acribillar a otras, personas que promueven el aborto. Recuerda, la vida siempre debe defenderse. Debe ser el primer valor por el cual debemos luchar, debemos defender. Y siguen aquellos valores que tienen que ver con la vida de la persona, con la dignidad de la persona. La vida no es el valor supremo, pero sí es el más básico, y por ende constituye el primer derecho que debemos defender.